No se siente la orilla naranja mix Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben ¡Vamos, chipita! Siempre Siempre con el pueblo de Trujillo Para las tecas Los tecos Y la gente de la veña de junio ¡Arriba los tecos! Para el chacalón en el cielo Solo por el puerto Voy caminando Pasando los años Sin otra ilusión Más que el cariño De mi lindo sismo El dolor profundo Que la vida me dio Me ha enseñado A no sufrir más Me ha enseñado A no llorar más Oye, Teodoro Arellano Magal y Verde Los gavilanes del puente Los cañanes Y los elegantes Salud, salud Mujer y yo tuve Todas iguales Todas me decían Que me querían Todas mejoraban Que ella es mi amada Muchas cosas malas De mi vida De mi vida dicho Solo por la envidia Que se den la vida Y escribiendo el cielo Niños son felices Las pecas Vamos José Antonio Y un saludo para la chilita linda De José Antonio Todos los acaban Que se den la ligue Y lo que me llega Y palmas Y palmas 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 Fuerte Palmas Y palmas 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 Y para el novio, Manuel Ábalos. Un saludo para nuestro amigo, el señor Peláez. Y todas las géneras de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Y solo con tu recuerdo, amor, beso los días de ese amor tan lindo que me dices tu amor. Y solo con tu recuerdo, amor, beso los días de ese amor tan lindo. Recordando los momentos que vivimos con los dos. Y solo con tu recuerdo, amor, beso los días de ese amor. Y solo con tu recuerdo, amor, beso los días de ese amor tan lindo que me dices tu amor. Y solo con tu recuerdo, amor, beso los días de ese amor tan lindo que me dices tu amor. Y solo con tu recuerdo, amor, beso los días de ese amor. Y solo con tu recuerdo, amor, beso los días de ese amor tan lindo que me dices tu amor tan lindo que me dices tu amor tan lindo que me dices tu amor tan lindo. Y solo con tu recuerdo, amor, beso los días de ese amor tan lindo que me dices tu amor tan lindo que me dices tu amor tan lindo. Los elegantes Cielo brinda el ángel 12 Dime la verdad si tú a mí me quieres Nunca trates tú a engañarme Dime por favor, si tú sientes caso por mí Vente y estás una vez, pero yo te perdoné Dime por favor, si tú sientes caso por mí Vente y estás una vez, pero yo te perdoné Por favor, por favor, vuelve a mí A mi brazo A mi brazo Dime la verdad, ¿dónde está? ¡La gente de Alianza vive! ¡Garmito Sorsecho! ¡Vamos, pique! ¡O con Pablo Caro! ¡En los jardines! ¡Garmito Sorsecho! Dime la verdad si tú a mí me quieres Nunca trates tú a engañarme Dime por favor, si tú sientes caso por mí Vente y estás una vez, pero yo te perdoné Dime por favor, si tú sientes caso por mí Vente y estás una vez, pero yo te perdoné Por favor, por favor, vuelve a mí A mi brazo A mi brazo Y para Huento Chacalón y los Cañones Y la gente de la venta de junio ¿Cómo lo queremos? Las Tecas Arriba Las Tecas Un grito Las Tecas, un grito, un grito Y un saludo a Florencia de Mora Para la familia Sandaña ¡Vayan a tomar cerveza! A la familia Sandaña Rames En la ES Florencia de Mora, la FM Que bonito, que bonito, que bonito es el amor Que bonito, que bonito, que bonito es el amor Por ti daría mi vida, por ti daría mi corazón Por ti daría mi vida, por ti daría mi corazón ¡Apranta! Esta vida ya no es vida, ya no es vida para ti Esta vida ya no es vida, ya no es vida para ti El vivir enamorado lo quitó por tu querer El vivir enamorado lo quitó por tu querer Tranquilos Un poquito de cariño, un poquito me dará Un poquito de cariño, un poquito me dará El día que nos casé, con muchos hijos me dará El día que nos casé, con muchos hijos me dará Esta vida ya no es vida, ya no es vida para ti Esta vida ya no es vida, ya no es vida para ti El vivir enamorado lo quitó por tu querer, el vivir enamorado lo quitó por tu querer Voy a ver, voy a ver quien gane y grita a caer Un grito a la gente de Paraguay Ahí está, un grito a la gente del puente Un grito a los cobras Un grito No, los lavadores de carros Los gavilanes, un grito ya, los cañanes Un grito, un grito, un grito a las pecas Y los gavilanes del puente Y los chuzos de la perla Y bailen bien, bailen bien Y las chicas tecas Un grito para Iván Quesada Un grito para Piurano, nadie brita Buscaré un lugar en la tierra Un grito para Winnie, bailes Refrutar mis ilusiones Los oforando como estoy viviendo Ni llorando en esta vida El amor que guardé muere en mi Con traición Con traición Tú lo mataste Si, 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 si Por eso ando por estos lugares Por eso ando por estos lugares Recorriendo cantinas y bares Y tomando el veneno maldito Que está destrozando mi vida Que está destrozando mi vida Y tomando el veneno maldito Que está destrozando mi vida Eso, eso Eso, eso Vamos Un saludo para Toribio Gracias Y van a Chiruque ¡Buenos seis!